Te ofrezco un corazón lleno y sincero Porque sé que sé que cuando te quiero Porque quiero dar lo que es más bello Siempre felicidades es mi sueño Si tú quisieras contaríamos las estrellas Y entre mis brazos jugarías con ellas Porque conmigo volarías al infinito Y así sabrías que el amor es muy bonito Si tú quisieras el corazón que yo te ofrezco Conocerías que el amor no tiene precio Con nuestro amor conocería hasta el universo Y viviría para siempre aquí en mi pecho Si tú quisieras contaríamos las estrellas Y entre mis brazos jugarías con ellas Porque conmigo volarías al infinito Y así sabrías que el amor es muy bonito Y así sabrías que el amor es libre Gracias.